Música Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Si tu no yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami yo te la embotoa Si tu no yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami yo te la embotoa Si tu no yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami yo te la embotoa Si tu no yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te rambo to'a Mami, si tú no, yo no te mamas el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te rambo to'a Mami, yo no te mamas el culo Pa' eso que no mames Si tú no, yo no te mamas el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te rambo to'a Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te rambo to'a Si tú no, yo no te mamas el culo, pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te rambo to'a Si tú no, yo no te mamas el culo, pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te rambo to'a Si tú no, yo no te mamas el culo, pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te rambo to'a Si tú no, yo no te mamas el culo, pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te rambo to'a Si tú no, yo no te mamas el culo, pa' eso que no mames Para eso que no mames, baja pa casa, que yo te la embotoa, mami yo te la embotoa, si tu no yo no te mama el culo, para eso que no mames, baja pa casa, que yo te la embotoa, mami yo te la embotoa. Si tu no yo no te mama el culo, para eso que no mames, baja pa casa, que yo te la embotoa, mami yo te la embotoa, si tu no yo no te mama el culo, para eso que no mames, baja pa casa, que yo te la embotoa, mami yo te la embotoa, si tu no yo no te mama el culo, para eso que no mames, baja pa casa, que yo te la embotoa, mami yo te la embotoa, Si tu no yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te dan botoa Mami yo te dan botoa Si tu no yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te dan botoa Mami yo te dan botoa Si tu no yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te dan botoa Si tu no yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Si tú no, yo no te mamas el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te rambo toa Mami, yo te rambo toa Si tú no, yo no te mamas el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te rambo toa Pa' eso que no mames